Hola, buenas tardes. Hace un par de días, desde adelante, hicimos una campaña en la que hablábamos del Podemos que nos ilusionó. Se llamaba El Podemos que te ilusionó y toda la gente que participó subió sus fotos de sus primeras experiencias en Podemos, de dónde estaba el primer mes, dónde estaba la campaña de las elecciones europeas y dónde estaba a lo largo de estos dos años de éxitos rotundos que hemos tenido como organización política. Me gustaría comentar algunas de las fotos que yo subí porque creo que explican bien lo que he hecho a lo largo de estos años en Podemos y porque son para mí el Podemos que me ilusionó, el Podemos que me hizo por primera vez militar en un partido político y la razón por la que dejé mi militancia como activista o más bien transformé mi militancia como activista en una militancia en un partido que ha ilusionado a muchísima gente y que le ha devuelto la esperanza de que las cosas pueden ser de otra manera. Esta primera foto me gusta mucho porque es la contrastación empírica de que yo fui la primera persona que puso en un acto de Podemos el símbolo de la victoria, la V de la victoria. Esta foto es antigua, es la foto de un acto que se hizo en el Palafox, aquí en Madrid, un par de meses después de la presentación en el Teatro del Barrio, en febrero del año 2014, cuando pasábamos una segunda fase de construcción de Podemos y recordad siempre que cuando veáis este símbolo y aunque nadie me lo reconozca, la primera fue yo. Esta es una foto preciosa de cuando al principio de todo hicimos la primera arcada de camisetas y de banderas, porque la bandera lo que lleva aquí Pablo es una bandera de Podemos. Esto debió de ser, bueno, fue en la primavera de las elecciones europeas, hay famosos modelos en la foto y también mucha gente que hoy forma parte del equipazo de adelante. Está Edu, está Jorge y están muchos compañeros que ya por aquel entonces trabajaban para hacer un Podemos ilusionante y que van a seguir haciéndolo en la Comunidad de Madrid. Esta foto, madre mía, esta foto es tan antigua como que aún hacía frío y si os fijáis teníamos unas pegatinas de color verde antes de que la identidad gráfica de Podemos fuera de Podemos Morado, es en La Rosa de Luxemburgo y bueno, pues estamos algunos de los que empezamos después de tomarnos una cerveza entre amigos, después de un acto muy grande allí en Aravaca. Esta foto es el día de antes de las elecciones europeas, aquí nos reunimos muchos compañeros, muchos compañeros y compañeras a pasar juntos la jornada de reflexión, el domingo, perdón, el sábado de reflexión en casa de otro compañero a tomar un asado y a pasar juntos los nervios de aquel día de nuevo esa vez de victoria que espero que algún día se me reconozca. Esta foto es una foto fantástica de fundamentalmente el equipo de redes de Podemos, del primer equipo de redes de Podemos en la Asamblea de Vistalegre. Muchos de los compañeros que están aquí son hoy parte de la candidatura y lo que hacíamos entonces en Vistalegre, lo que nos dedicamos en Vistalegre fue a estar en un cubículo sin luz, oscuro y muy mal ventilado en el que nos dedicamos como hormiguitas a tuitear, a compartir y a hacer publicaciones de Facebook durante los dos días que duró la Asamblea de Vistalegre. Esta foto es la celebración de las elecciones europeas, el día de las elecciones europeas después de esa victoria arrolladora en la que hicimos incluso una porra para ver quién ganaba y fue una celebración preciosa porque recordemos sin un solo euro de los bancos, solo con ganas, solo con gente, solo con esfuerzo generoso y desinteresado, sacamos un millón de cientos mil votos que nadie se esperaba, nadie daba un grupo a nosotros y cuando Saraya de Santa María dijo Podemos, cinco diputados, no pues la plaza estalló y después nos fuimos a celebrarlo a este local. Esto es Vistalegre de nuevo, la Asamblea Ciudadana en la que nos dotamos de unos documentos políticos y organizativos que nos permitieron en toda una serie de conciendas electorales hacer un fantástico papel, conseguir millones de votos en muy pocos años y también unos documentos organizativos que nos sirvieron para esa fase y que ahora precisamente y en otro debate democrático, aunque eso sí, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, ahora estamos trabajando para mejorar. La Asamblea de Vistalegre me trae muchos recuerdos, muy bonitos todos ellos porque fue un momento de muchísima ilusión, cada vez que entrabas en Vistalegre y estaba todo lleno de gente discutiendo, participando y organizándose, bueno pues se te saltaban un poco las lágrimas y es un recuerdo bien bonito. Esto también es Vistalegre, esto también es una parte importante del equipo de redes que agradecía la participación a todos los que habían estado allí y que después de habernos pasado dos días pues metidos en esa cueva de la que os hablaba, en la que nos dedicábamos a tuitear y hacer publicaciones en Facebook con hormiguitas, pues hubo un momento en que tomamos el escenario cuando ya se estaba empezando a retirar la gente para hacernos también nosotros una foto espectacular porque nadie nos había visto durante los dos días pero habíamos estado ahí, habíamos estado compartiendo, traduciendo y explicando todo lo que pasaba en Vistalegre y tuvimos nuestro momento de gloria encima del escenario. Esta es la misma, solo que se nos unió mucha gente porque les parecía una idea fantástica y lo era allí subidos en el escenario, así que hubo un momento de alegría colectiva y un montón de gente que se apuntó a nuestra foto aunque ya no era del equipo de redes. Bueno, esto es la marcha del 21 de enero, uno de los eventos políticos creo más importantes de nuestro país, en un momento en el que empezaron a, bueno después de habernos tratado muy bien como esos jóvenes que tenían un proyecto político nuevo y que estaban muy ilusionados y que eran muy buenos, pues si recordáis hubo un momento en el que todo cambió y en el que empezaron a admirarnos con esa lupa con la que nos han mirado desde entonces y entonces decidimos que frente a los adversarios políticos que querían arrinconarnos y mostrarnos como una fuerza política que estaba aislada y que estaba sola, que al contrario, que estábamos rodeados de gente, que había cientos de miles de personas en este país que también apostaban por el cambio y convocamos una marcha por la que ninguno de nuestros adversarios daba un duro al principio y que sin embargo, bueno, colapsó la puerta del sol y además fue un hito de consolidación de Podemos, un momento de mucho orgullo de ser parte de una fuerza política que ilusionaba a millones de personas. Yo me dediqué en la preparación de la marcha, me dediqué a coordinar los autobuses que venían desde toda España y me pasé días enteros cuadrando cuadrantes y horarios para que los autobuses que venían de todos los rincones del país pudieran aparcar en la ciudad de Madrid y luego pudieran llegar a la puerta del sol. Esto es el primer acto de campaña de ahora Madrid en las elecciones municipales. Entonces, tomamos la decisión de hacer una campaña porque Manuela lo señaló y estuvimos todos de acuerdo con que teníamos que hacer una campaña en la que habláramos mucho pero también escucháramos mucho y teníamos que ir, bueno, pues estar en todo Madrid charlando con la gente. Yo le propuse que hicieramos una campaña distrito a distrito y que por tanto tuviéramos al menos un acto de este tipo en cada uno de los distritos en los que al principio nosotros, algunos de los candidatos a concejales y por supuesto Manuela hacíamos una pequeña explicación y luego la gente participaba y hacía preguntas y nos hacía de tú a tú sobre los temas más diversos y nosotros estábamos ahí expuestos pero a la altura. Me acuerdo que en este primer debate que es la Plaza de la Cebada una señora me preguntó por qué íbamos a hacer para regular el botellón porque había mucho ruido y yo me acuerdo que fue un primer momento de Dios mío, esto va a ser ser concejala, saber responder o buscar soluciones a problemas complejos. Y lo pasé muy mal los primeros segundos, luego creo que lo resolvimos bien y bueno, fue un primer acto de la campaña fantástica en la que si recordáis un desborde monumental y muchísima alegría ciudadana puesta encima de la mesa que es lo que nos llevó a ganar finalmente la alcaldía. Este es el día. Este es el día de la investidura. Las elecciones fueron a finales de mayo, la investidura en el Ayuntamiento de Madrid fue el 13 de junio. Bueno, el Ayuntamiento de Madrid no en todos los ayuntamientos del estado. Fue un día maravilloso en el que nosotros que ya sabíamos que íbamos a ser alcaldía conseguimos que las puertas de Cibeles se abrieran, que ese palacio que había sido un búnker durante tantísimos años se abriera y que todo el patio de cristales que es el centro de Cibeles se llenara de sillas y de personas. Pusimos una pantalla afuera porque podían entrar algunos en el pleno pero se quedaba muy corto. Además de los gritos de si se puede cuando después de la votación el secretario del pleno dijo Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid, y el desborde de alegría y de ilusión y de lloros de felicidad que nos dio a todos, pues después de eso además a continuación salimos al patio de cristales y fuera del Ayuntamiento y había miles de personas que sólo tenían ganas de celebrar, que por fin había un Ayuntamiento y una alcaldesa que era honesta, que ponía las necesidades de la gente en el centro y que trataba a los ciudadanos como una ciudadana más. Y es un día precioso para el recuerdo. Este es un acto de campaña de las elecciones del 20 de diciembre, si no me equivoco, y es un acto de campaña precioso en el que empezamos a poner en el centro de la mesa, a poner como una evidencia que sólo había democracia si se cuenta con las mujeres, sólo hay democracia si se cuenta con las mujeres y sólo se puede construir un país nuevo si ese país cuenta con la mitad de su población que son las mujeres y para eso vinieron a acompañarnos además de las compañeras que se presentaban como diputadas, algunas de las compañeras que se presentaban como diputadas al Congreso por Madrid. nos acompañaron también otros referentes cruciales yo creo de la nueva política y de la lucha feminista y de la lucha por la feminización de la política como son Ada Colau o Mónica Oltra y tuvimos más que un meeting, una charla, un debate en el que hablamos de muchas cuestiones y pusimos de nuevo en el centro de la mesa la lucha por la igualdad, la lucha por las vivencias machistas y también la defensa de que existen otras formas de hacer política. Bueno pues al final ya acabé le andré también, como en vista alegre, esta es Martina que es la abuela de un compañero. Martina es muy mayor, lleva una bombona de oxígeno siempre porque tiene problemas respiratorios y es una agredida militante de Podemos que va a los actos, en particular cuando son actos de mujeres y que tiene una cabeza fantástica, muchas soluciones y muchas propuestas interesantes y a la que, bueno, es un orgullo ver siempre una de estas abuelas, mujeres que dicen gracias por haberme devuelto la ilusión, yo pensaba que no se podía y si se puede y pone su granito de arena con su bombonada de oxígeno y propuestas. Esta foto que parece que estamos de fiesta por la noche es otro acto con algunas de las referentes fundamentales del cambio político en nuestro país, esto es en las elecciones del 26 de junio, otro acto de mujeres, otro acto de mujeres empoderadas, otro acto de mujeres poderosas, con la UCI, con la auxiliadora y con muchas otras compañeras que además de dar la cara en el escenario, pues como todas estas compañeras se dedican a poner su granito de arena, a echar una mano, a preparar el acto, a estar antes y bueno, a demostrar que somos una fuerza política llena de gente, con mucha ilusión, con muchas ganas y que cree firmemente que se pueden hacer las cosas de otra manera. Este es el Podemos que a mí me ilusionó, este es el Podemos que nos ilusiona a muchos, el Podemos que hizo que muchas personas que no veníamos de la militancia en las organizaciones políticas ni en los partidos políticos decidiéramos poner nuestro organito de arena y que hicieramos cada uno de las maneras más diversas y este es el Podemos por el que apostamos es adelante. Un Podemos ganador, un Podemos con ilusión, un Podemos con alegría y un Podemos que le devuelva a las instituciones y la esperanza a la mayoría de este país. Así que así seguimos, adelante.